Este fin de semana saludamos especialmente a Farmacia Anastasi, que en este mes de marzo celebra su cumpleaños número 21 de un trabajo serio y responsable al servicio de la comunidad. Esta mayoría de edad lo festeja junto a clientes y amigos ofreciendo una de sus especialidades, las fragancias importadas. En ese sentido la propuesta del fin de semana incluye Acqua di Gio, una fragancia que data de 1994 y que invita a evadirse y calmarse durante el tiempo libre de unas vacaciones. Es un equilibrio perfecto entre las notas acuáticas suaves y las notas afrutadas que se asocian con delicadeza a notas florales transparentes de jazmín, fresia y jacinto. Es una fragancia para uso casual. Acqua di Gioia, también de Armani, es una esencia deliciosa y seductora, formada por notas vegetales y flores que huelen a primavera. Se inspira en la emoción de la tierra y el mar, evocando el espíritu de la naturaleza fértil y lujosa. El envase se inspira en la naturaleza, de ahí sus líneas curvas que representan las ondas del mar y el cuerpo de la mujer en una sola gota de cristal transparente. Emporio Diamon, con el sello de Armani, es una combinación sensorial, una dulce y sorprendente fragancia que aporta aroma al diamante que lo contiene y confianza y audacia a la mujer que lo lleva. Organza es el perfume clásico de Givenchy desde 1996. Fue concebido para una mujer sensual, femenina y elegante. Es una fragancia contemporánea, con influencias de una cultura excepcional y patrimonio artístico. Es la conexión del pasado y el futuro, la exaltación de la femineidad eterna. Cerramos el catálogo de este fin de semana con Kenzo Yed Amor, un concentrado de sensualidad, un delicioso floral que explora todas las facetas del juego amoroso. Mandarina sanguínea, té y granada crean el ambiente. Nardo y fresia firman un corazón floral ultra femenino sobre un fondo sensual de madera de sándalo y almizcles. Jugar, sonreír, seducir, volver a seducir, provocar y sorprender. El amor es una apuesta, la seducción una partida de cartas. Si le agradó esta presentación, le esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, en Farmacia Anastasi, que en su mes aniversario ofrece 10% de descuento en las secciones de perfumería y regalería.